¡Adiós! 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 A ver que se escuche la porra para el Benidometto. ¡Benidometto, la porra te saluda! A ver otra vez. ¡Benidometto, la porra te saluda! Ya se escucha mejor. A Mediometro le gusta que se la raye, está muy, ya es como que fundamental en su vida. Así que Mediometro tiene un plan de jugón aquí en Guajara, quiere retar a la gente de Guajara.